3, 2, 1, 0 Goku, Gotenks y Satán ahí, por supuesto Monstruo Buu derrotado Y se agota el tiempo, ¿vale? Venga, buena suerte En marcha, nivel de dificultad 6 Si no me falla la memoria No me he fijado muy bien Pero creo que era nivel 6 sobre 7 O sea, una pasada Uff, respiremos Elijamos personajes adecuadamente Builds no me llega a gustar, tío De verdad lo digo Voy a elegirme a Goku en The Super Saiyan Porque reparte un montón Pero es que no, tío Es que a Bill le falta algo Yo qué sé, macho Vamos a cambiar Vamos a poner a Wish, por ejemplo Yo qué sé, tío, por cambiar No por nada, sino porque Ya digo, o sea, es que lo veo y digo Buah, me falta algo No sé lo que es, pero me falta Me falta Vale, ahí está Monstruo reanimado Vamos a darle calor a esto, ¿no? Ah, espérate Oh, que el monstruo Boa es nuestro Creo que era al revés Dios ¿En serio? Que es el puñetero Boa de Mayor Que era un Parguela Por Dios Cuida por él Eso es Eso es Venga ya, hombre Te crees que por transformarte en Saiyan Vas a ser más fuerte ahora O sea, que no vas a poder ganar Pero más fuerte si eres Pero no nos vas a ganar Venga ya Eso es Vamos, vamos, vamos Me toca muy bien, ¿eh? No, no, no Me lo cargo yo Eso es Hombre Faltaría más, ¿sabes? O sea, para que se lo cargue otro Apaga y vámonos Uh, Vegetta en plan Estoy Estoy pervitaminado, ¿eh? Bien Eso es Tengo aquí Bien ¿Quién viene ahí? Oh no, Goku, tío Goku y resucitado, ¿no? Sí, viene con Con la anilla en la cabeza Como mola Eso es Sí, pero es verdad El Goku cuando viene del otro junto Como mola eso Sígueme La madre que lo parió Cuidado Vamos a ver el Saiyan Eso es Eso es Eso es Otra vez, otra vez Nada, otra vez Otro ataque Me da tiempo ¿Me da tiempo a hacerle el último? Sí, 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 sí No No me da tiempo Uh Oh Super Saiyan 3 Como mola Esto no me lo esperaba Dios Cuidado Cuidado No dejarlo respirar No dejarlo respirar Eso es Bien He cortado el camino de nada, ¿eh? Ojo Perfecto Perfecto No No, 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 no Me va a dar Me la pillé No sabía Digo, me la voy a llevar de lleno, tío Mierda Me está costando un montón la pelea Ahora Con esta transformación de Goku Bueno, realmente tampoco Me está O sea, no es tan fuerte Pero el problema es que el Kamehameha Si es potente Eso es Oye, pues me está gustando más Uy Que builds, ¿eh? ¿De verdad? En serio Fíjate para otro Se le ha cargado otro Lo quería cargar yo, tío Vale, a ver Aquí está Goten Que supongo Que ahora se va a transformar en En Super Saiyan O en tercer estado Está claro Es que lo vi por hecho Nada más que lo vi en serio Lo vi por hecho Bien pillado Vale Dale otra vez Creo que puedo usarlo a dos veces Esta última Venga, la última Corre Eso es Ya, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Eso es ¿Quién viene? ¿Satan? Ah, no O no se transforma en Saiyan Pero si tú eres un parque de la tío Claro Pues es que contigo iba a acabar en un momento ¿Ya está? ¿En serio? Ah Pues creía que iba a ser más difícil Creía que iba a venirme Satán En plan bestia Yo qué sé Transformando o algo Qué fácil Pues vale Vale, nos dan la ropa del monstruo Boo Not bad Me esperaba algo más, sinceramente No sé Creía, de verdad lo digo No sé Creía que iba a ser Satán Como cuando se transforma Lo ponen en malo Como cuando nos enfrentábamos a células Vaya Pero era muy sencillo Pues nada Vengamos a hacer otra secundaria Joder, me lo esperaba No sé, en serio Me lo esperaba más complejo A ver Pilla, pilla con Gotenks Uh, derrota a Gotenks Este sí, supongo que sí Aquí a lo mejor sí se transforma, ¿no? Porque no tiene sentido O sea, lo estoy pensando Y la partida anterior No se ha llegado a transformar Ni en Super Saiyan Ni en segundo Super Saiyan O sea, ni en tercer estado Supongo que a lo mejor Ahora sí Vale, a ver Ahí va, cargando Vamos a darle caña Vamos, vamos, vamos ¿Me he pedido a Trunks? ¿En serio? Hola, como la he liado, ¿no? Mira, pues da igual Vamos a ver qué tal es Trunks Del futuro Dios Oye Pues repart Repartíatela, ¿eh? ¿Qué habilidades tienen? Bueno, vamos a explorar Oye, me ha encantado, ¿eh? En serio, me ha encantado O sea Qué rápido pega Dios, me ha sorprendido Fíjate Uh, voy a hacer ataque A ver, cortar dientes Otra vez, tío ¿Dónde carajo va? Qué pesadilla de tío ¿Qué va? ¿El cielo otra vez? No creo, ¿no? No, habrá ido aquí De a Yermos Hola Pisa de juegos De celula destruida O sea, está ahí Tiene que estar aquí A la fuerza Sí, ahí está Macho ¿Así te vas a pegar Todo el combate? Dime que no, por favor No, ¿en serio, tío? Se va a pegar así Todo el combate Nos falta Yermos Yermos es donde no ha estado Yo no me digas eso Oh, Dios ¿En serio este va a ser El combate contra Gotenks? No, Dios No, Dios Es un coñazo de misión, ¿eh? Lo digo en serio Qué hartura, por favor O sea, ¿qué tiene esto de divertido? Perseguirlo, tío A Gotenks Por todo el lado No tiene nada de divertido Al revés De hecho, me está amargando Mierda Vale Por fin ¿Ya? ¿No te vas? Menos mal No sé Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Esto sí Por fin Deja que yo le voy Quiero enfrentarme a ti Hay que ver qué mierda De técnica Esto vale para pegarle de la quicharta Y eso Vale Así me gusta Me voy a fuerte Vale, vale Vamos Bueno, pues me mola Truu como personaje Está bastante equilibrado Y eso para cuando tenga que jugar Al contra, por ejemplo De Symfony en uno contra uno Creo que me voy a pedir Pero en serio Está muy equilibrado Puede parecer que esté menos Pero para nada Qué bravo Esa te nega, ¿no? Mierda Mierda Te has puesto cerca Campeón Otra que está fuertemente cerca Jejeje Voy a parar, ¿eh? Te la vas a llevar todas No, acabo con él No, acaba con él Eso es Eso es Bien Dios Subo de nivel Sí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uy, 10.000 de experiencia Joder, que bien Cañón de victoria Vale, una habilidad bastante guay Por lo que veo Uff, en serio Estoy aquí un poco atontado Porque he estado persiguiendo a Goten por todos lados Y eso me ha llegado a aburrir un poco No lo vamos a engañar Pero ya después con el combate Como me ha cogido en frío Ha sido más divertido Bueno, uy, 6 puntos de atributo Vamos a mejorar Uno por acá De salud Le vamos a meter también Por ejemplo aquí máximo Le vamos a meter resistencia Le vamos a meter un ataque básico Y le vamos a meter dos de super ráfaga Ahí está Vale, yo creo que cada vez el personaje va siendo más equilibrado Es lo importante Y chavales, nosotros lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que si os ha molado Le podéis dar me gusta Podéis guardarlo en favorito Y por supuesto Os podéis suscribir al canal Para estar al tanto en los últimos vídeos No olvides dejar en los comentarios Como ha aparecido esta parte Creo que ha sido muy divertido Sobre todo la primera Vale, que el jefe final De esa misión secundaria era Satán Y yo me esperaba un Satán más fuerte Pero, oye También hay que enfrentarse a él, ¿no? Lo he dicho, chavales, vale Lo dejamos por aquí Un abrazo muy fuerte Cuidaos, hasta luego